Venás, regresa, me amará Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos con esta sección de Vamos de Trilla Misiones ¿Qué significa Trilla Misiones? La trilla es un evento, es un enduro amateur ¿Qué significa? Nos juntamos con amigos, andamos en moto, en cuatriciclo Cruzamos varias zonas, arroyos, montes, vemos cada paisaje inolvidable Que me gustaría que vos algún día lo veas Así que el 26 del 6 tenemos un próximo evento En base a eso lanzamos esto que es Trilleros Solidarios ¿Qué significa? La idea es juntar donaciones para toda la gente de la zona en realidad De esa localidad, los chicos van a juntar y vamos a ir a donar allá Todo lo que sea un alimento, no perecedero, lo que vos puedas A un abrigo, porque viene mucho frío Ustedes sabrán las temperaturas, cómo están últimamente También un juguetito, viene el día del niño Entonces la idea es juntar todo eso y llevar a repartir a la gente que la necesita No cuesta nada Siempre la gente del interior cuando estamos andando en realidad en la localidad Nos ayudan, nos empujan, nos dan agua, a veces nos invitan fruta Y ellos son felices dándonos a manito La idea ahora es compensarlo y hacerlo nosotros, hacerle la donación Bueno, el día 26 nos encontramos en el camping Belapar en Dos Hermanas Hacemos un pequeño recorrido por Irigoyen, que estamos a 5 minutos Damos una vueltita que la gente pueda ver a todas las motos, a los niños les encanta Es un pedido por ahí más que nada para compensar el apoyo que nos está dando el intendente de la zona Así que bueno, nos encontramos el día 26 del 6 en Dos Hermanas Espero tu donación Anda con toda la buena onda Anda a divertirte, anda a pasarla bien Anda a mirar, a ayudar Pero te espero, anda y esperamos ahí